Hola, ¿qué tal? Hemos llegado al jueves 8 de marzo. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión del Facebook Live de la Prensa Agráfica. Esto es Noticias LPG. Un día especial ya que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de este tema más adelante. Quédese con nosotros para conocer detalles de las marchas que se realizaron en El Salvador. Comenzamos con información electoral. Los ánimos se caldearon en el segundo día del escrutinio definitivo que se realiza en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, donde los partidos políticos están en desacuerdo con el trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Los partidos denuncian que el Tribunal Supremo Electoral le ha delegado funciones jurisdiccionales a los empleados y ha sacado a las juntas electorales departamentales del proceso. Partidos como el FMLN y Gana sacaron sus cajas con las copias de las actas del Salón del CIFCO, donde se desarrolla el escrutinio definitivo de las elecciones. Por su parte, el partido ARENA y el PSN se quedaron en las mesas del escrutinio final, pero también han pedido abrir las urnas por anomalías en las actas. Se abran urnas en San Vicente, en San Miguel y en el departamento de San Salvador, porque con el error disque que cometió la empresa que estaba transmitiendo, ha dejado duda. Gana está molesta en este momento, Gana está denunciando que se están tomando decisiones arbitrarias, que nos parece que están atentando contra la voluntad popular, contra la voluntad de los salvadoreños. Nosotros estamos denunciando y si no se toman medidas, estamos dispuestos a abandonar el escrutinio y denunciarlo. Vamos a ir a la fiscalía porque se están cometiendo muchas irregularidades desde el día de ayer. En información judicial, un alcalde salvadoreño ha sido detenido por tener nexos con el narcotráfico y también por el delito de la trata de personas. Lucio Edwin Flores, alcalde del municipio de San Antonio de la Cruz, en el departamento de Chalatenango, fue capturado este jueves por la Policía Nacional Civil. Junto al alcalde se han detenido a otras tres personas acusadas de formar parte de una banda que se abastece de marihuana, cocaína y crack de la frontera entre Chalatenango y Honduras. El alcalde, que recién ha ganado la reelección con el partido Arena, tiene antecedentes de lesiones culposas, tráfico de personas, amenazas y tenencia a portación y conducción ilegal de arma de fuego. Cientos de mujeres marcharon por las principales calles de El Salvador este 8 de marzo exigiendo que se les respeten sus derechos. Además de las marchas, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer estuvo marcado por varias peticiones, entre ellas el cese a la violencia y a la no discriminación contra el sexo femenino. Según las organizadoras, la marcha se realizó para hacer un llamado a la sociedad y a la clase política, para que en el país se implementen leyes que de verdad protejan la integridad de las salvadoreñas. Vamos a poner punto y final a este informativo hablando del FC Barcelona. Nueve jugadores del primer equipo se sometieron a una prueba antidopaje. Según el comunicado del club Azul Grana, Sergio Busquets, Paulinho, Jordi Alba, Lucas Digne, Gerard Piqué, Andrés Gómez, Ter Stegen, Tomás Bermalen y Andrés Iniesta han pasado los controles de sangre y orina de manera satisfactoria. Lo han hecho en la sesión que ha dirigido Ernesto Valverde para empezar a preparar el encuentro del próximo sábado ante el Málaga. Y así están las cosas con los futbolistas del FC Barcelona. Ponemos punto y final a este boletín informativo. No me quiero despedir sin antes saludar a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros desde los Estados Unidos. Hablamos específicamente de los estados como Nueva York. Tenemos a gente conectada desde Chicago. Los Ángeles también tenemos saludos desde la región centroamericana, desde Panamá y obviamente al interior de la República salvadoreña. Saludos hasta los diferentes departamentos que están siempre en sintonía de nosotros. Esto es todo por hoy. Me despido siempre invitándoles para que visite laprensagrafica.com